11 y cuarto de la mañana en Chile Continental, seguimos avanzando en esta pica de uno porque tenemos invitados más estelares también aquí, está con nosotros Cifang, Camilo T-Time, está Rulo, son los tetas aquí, originales. Bienvenidos muchachos, buenos días. Buenos días. Eso, que se note que hay fiesta aquí. Sí, sí, sí. Aquí estamos. Un poco temprano para los músicos, pero bien. De madrugada, claro. No, tengo listas. Sí, porque los tetas vuelven, si no se ha dado cuenta, hay unos pechos en la calle que dice sobre el pezóncito de la ficha, vuelven, vuelven.cl, que es los tetas.cl para anunciar que el 14 de diciembre en el Teatro Capulicán harán este gran concierto de reunión. ¿Cómo se sienten con todo esto que ha ocurrido, con esta reunión? ¿Cómo se dio al final? Cuéntenos todo. Nos vamos súper bien, estamos súper contentos, la reacción de la gente también, volver a encontrarnos, volver a tocar nuestra música que hace años estuvo, dormía, que dormía en nuestro instrumento. Ahora ya al fin estamos despertando a la montaña gigante, estas dos montañas gigantes que estaban dormidas, se levantan. Y así que estamos listos para tocar, vamos a empezar ahora a ensayar, a preparar el show. Queremos preparar unas cositas nuevas, una sorpresa y tocar como nunca hemos tocado, ya que todos nos hemos dedicado mucho tiempo ahora a la música y todos hemos estado tocando y cantando. Así que estamos en las mejores condiciones para ya hacer nuestro primer show de vuelta. Rulo, ¿cuál es tu impresión de este retorno de los tetas? O sea, a mí me ha sorprendido igual lo que ha generado la gente, como que yo creo que tampoco éramos muy conscientes nosotros de cuánto como que marcó a cierta generación y quizá a otras generaciones más chicas también que algunos ni siquiera alcanzaron a ir a vernos en vivo. Y es súper estimulante igual sentir eso, como que dan ganas de tocar y de volver un poco a eso. Y si Frank, ¿cómo lo sientes tú? Nada, pues contento porque es un misterio lo que, con la capacidad que tenemos ahora en musicales, es un misterio que quiero resolver, estar tocando juntamente. Además que algo que se echaba de menos también, tocar con, por ejemplo, con Rulo. Siempre me acordaba de los bajos, la relación que teníamos bajo guitarra, era bien interesante, entonces como que se echaba de menos y ahora estoy con esa curiosidad viva. Mira, como en el inicio, porque muchas veces en el largo del tiempo una banda va cambiando integrante, cambia un músico, en fin, y todo, pero este retorno es con la banda original, como partieron, digamos. Eso es lo que ha causado horta expectativa y una especie, un ambiente romántico hacia el recuerdo del grupo, ¿no? O sea, como volver a ver al Rulo, al Cabelo, al Cifanca, al Pepino, juntos, tocando los temas clásicos que armamos juntos también en nuestro primer disco. Bueno, y para nosotros también es un poco así, pues, sí. Sí, pues. Es como revivir también muchos recuerdos y muchas historias que tuvimos acá en Chile, entonces, espectacular renacerlo ahora, pues, todo. Volver a hacerlo, volver a tocar, etcétera. O sea, las canciones clásicas, volver a ver cómo las vamos a tocar ahora, recuperar las melodías de los bajos antiguos, la forma del rap, etcétera, las letras. Y las versiones, por ejemplo, de esas canciones, ¿las quieren hacer a la pata, como a lo mejor la gente los recuerda a través del disco, o van a dar innovación? ¿Cómo están preparando el espectáculo que van a hacer el 14 de diciembre en el Capulicán? Probablemente vamos a hacerlo bastante, lo siento que estoy medio resfriado, bastante parecido a los discos en general. Igual vamos a adaptarnos un poco, no sé, a la forma del show, que todavía está en desarrollo, no es nada concreto en este instante, pero sí vamos a interpretarlo ya que estamos los cuatro que partimos el asunto, tocarlo yo creo tal cual lo grabamos, por lo menos eso me imagino yo y eso. Lo interesante es que a pesar de todo esto es una continuidad, no es un retorno ni un member, sino que es una continuación del punto donde dejamos esto. Es seguir adelante y entonces ya están preparando también material nuevo, están pensando, qué sé yo, nuevas canciones, discos, cómo están desarrollando esas nuevas ideas. Estamos todavía, estamos esperando que llegue el pepino para empezar a ensayar. Igual que la canción. Y ahí, claro, y ahí vamos a, para ir a tocar, claro, estamos esperando el pepino para ir a tocar. Y ahora cuando llegue, la verdad es que ahí vamos a ver todo eso exactamente, o sea, para nosotros también todavía es un misterio todo, pero sabemos que... Sí, ideal también que salieran cosas nuevas y... Sí, va a ser una linda intro. Yo creo que además quedan a ser... Igual estamos abiertos, o sea, como que por el hecho de que es una continuación, estamos abiertos a todo lo que, a todas las posibilidades que tenemos. Y también a las nuevas posibilidades que tenemos con la tecnología, con nuestras nuevas capacidades musicales. Sí, estamos más grandes, hemos aprendido más también. Exacto, entonces, no sé, pueden haber muchas sorpresas que ni siquiera nosotros sabemos para la gente y para nosotros. Lo que sí sabemos es que había un muy buen ambiente alrededor de todo esto y se nota que el grupo lo quería mucho la gente y lo sigue queriendo y lo sentimos eso. En todas partes donde llegábamos, a la radio, a cualquier cosa, a cualquier entrevista, gente que nos encontramos en la calle, hay gente el fin de semana que andaba por ahí y me decían, hoy nos vemos en el Caupolicán. O sea, hay todo un ambiente muy rico hacia nosotros en este momento y que nosotros eso lo estamos disfrutando mucho porque es rico volver a tocar juntos, volver a las primeras ligas, tocar en grandes conciertos como lo hicimos cuando éramos muy niños, muy chicos. Claro, bueno, y los temas, por ejemplo, tienen la gran importancia de haberle permitido, le ha brindado la posibilidad de grabar por primera vez, no sé, a Anita Tiyu, por ejemplo, en Paldisco en la Medicina, que es algo que reconoce ella misma. Su primera grabación formal es esa y cómo ha pasado el tiempo ahora, por ejemplo, Anita Tiyu disparada intencionalmente, cómo surgen recuerdos como eso ahora que se unen. Claro, es que trabajamos, nosotros trabajamos con mucha gente y de alguna forma fuimos también los precursores en el tema de llevar el hip hop a radio, fuimos como de las primeras bandas nacionales, incluso invitamos a Juan Sativo, el tiro de gracia, tiro de gracia ya existía en cassette, cuando estábamos en octavo básico, séptimo básico ya existía un cassette de tiro de gracia underground que se movía por las calles. Y, pero lo invitamos también y fue como el primer hit que también que sacamos con Juan, la Anita estuvo, trabajamos con un montón de gente que hoy en día bien está en otros lugares. Camilo Salina, por ejemplo. Camilo Salina fue recladista. Claro, un montón tocamos, el otro día me encontré una foto antigua y salíamos ahí grabando con los chanchos en pie. O sea, la verdad es que hemos tocado con muchos artistas durante nuestra historia y hemos empujado también a mucha gente y como ellos también nos empujaban nosotros, ¿no? Pero es muy interesante como el fenómeno de los tetas siempre fue un fenómeno generoso que invitó a otro artista y hizo que esto fuera un movimiento. O sea, los tetas, que es solamente música, es un movimiento porque es una banda que logró romper todo este tema de pacatos que hay en Chile o que había, que ya se está perdiendo cada vez más, por suerte. Pero nosotros fuimos una intervención social, hicimos una intervención en donde la gente se sintió representada con un grupo que era capaz de decir pensamientos totalmente libres y exentos de límites autoritarios que eran impuestos, impuestos, bueno, sobre todo desde los años de la dictadura, obviamente, que quedó todo bien frío, toda la gente con miedo y nosotros salimos bien jóvenes a decir lo que gente más grande quería decir también. Claro. Que decir, aquí estamos, así somos, así nos da todo lo mismo, lo que estamos haciendo es arte y no vamos a dejar que eso. O sea, eso fue lo que me gustó mucho de los tetas y que siento que por eso esco tanto, porque fue casi un movimiento social. Y nosotros mismos en esa época estábamos tan chicos que ni siquiera teníamos conciencia de eso. Exacto. Nosotros estábamos haciendo lo que nos gustaba. Claro, pero que necesitaban algo más grande. Sí. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, esa época que era, bueno, cuando aparecen los tetas y muchas bandas también, era un año fuerte en que partía, no sé, el cable, y entonces la juventud, por lo general, tenía en TV un referente y, por ejemplo, me acuerdo una nota que le hacían a ustedes como una mirada desde la música y de la juventud chilena con los tetas, por ejemplo, y se faban arriba de una micro contando de, bueno, vivía un país más tranquilo, una democracia media fome, decía, pero igual aquí podemos hacer otra música. ¿Cómo ha cambiado desde ese minuto esa democracia media fome? En ese minuto está Eduardo Frey, de presidente, a esta democracia media alborotada que tenemos ahora con manifestaciones hasta la Garra Blanca. Salió otro día a protestar, o sea, el que tiene algo que denunciar o decir sale a la calle y lo grita con el presidente que está actualmente, Sebastián Piñera. ¿Cómo lo sienten, muchachos? A mí me parece bien. Creo que es un derecho de la gente y algo que también, como decía Camilo, tal vez por el pasado todos teníamos un poco reprimidos. Bueno, de hecho, no se podía, no sé, antes decir los tetas y era como terrible. O sea, hasta eso fue una ruptura. Claro, de hecho, y no sé, yo solo veo por lo menos una cultura y la gente que está desarrollándose y creciendo y tratando de sentirse libre para decir sus cosas nomás, ¿cachai? Y va a exigir, porque ya que hay tanto y que se está, se ve también todo nuestro país, nuestra economía y qué sé yo, entonces que chorree para todos lados, porque no nos caiga para un lado nomás. Y no hay específicamente hablando, ante tú, de toda esta cosa de los estudiantes, que ya que estamos hablando de política y de todo eso. Que es fantástico, que es fantástico lo que está pasando con los, que la gente salga y diga, esa represión que estábamos hablando, que existía antes, ahora se está rompiendo, sobre todo porque ocurrió este fenómeno que llegó a este presidente. Y, por supuesto, todo el mundo ahora sí va a decir lo que piensa y no va a dejar que esto quede como de alguna forma impune, porque ya los mismos que votaron, la mayoría ya se arrepintieron. Porque no es un gobierno inteligente, no es un gobierno oculto, no es un gobierno, es mucho, es un gobierno de área de negocio, es un gobierno mentil, no es un gobierno artístico. Y, bueno, lo bueno es que todos despertaron también y actuaron frente a esta situación y eso me parece muy bien, porque hay que decir lo que uno cree en la vida en general, hay que decir las cosas. Y nos cuesta mucho a los chilenos en general decir, oye, ¿sabes que no me gusta esto que estáis haciendo o esto que estáis diciendo discutir? Todos se quedan callados y después andan pelando nomás y en vez de decirte las cosas, o etcétera, etcétera, ¿me entendí? Esa típica cultura chaquetera, entre comillas, ¿no? Mejor la dura el tiro de frente, claro. Y siguen que la gente, eso, así que nosotros apoyamos full el movimiento de los estudiantes, nos encantaría que nuestros hijos pierden y gratis a los colegios y tener buena educación, las universidades y eso. O sea, queremos que los niños sean inteligentes, queremos que aprendan y que tengan la oportunidad de estudiar. Eso es lo que queremos. Y no importa si una persona tiene plata para pagarlos, ni siquiera esa persona tiene por qué pagar la educación. La educación es un derecho básico para la humanidad. Tremendo. Estamos aquí con los tetas en la VK1 de Radio 1. El próximo 14 de diciembre se presenta en el Teatro Capulicán porque vuelven, claro. Búscalo en los tetas.cl. Vamos a pausa cortita, muchachos, y vamos a regresar con ustedes. Vamos a seguir conversando cómo ha sido este desarrollo y este regreso aquí en Radio 1 Música Chilena. Sí, estamos con los tetas. Aquí está el rulo, está Camilo T-Time, está C-Funk. Están aquí los originales, por supuesto, en Radio 1 Música Chilena. Estábamos conversando, por ejemplo, de cuando decidieron ponerse los tetas. ¿Por qué se pusieron así? Yo sé que se lo preguntaron mil veces, pero ahora amerita volver a preguntarlo. Ahí el que inventó el nombre, que responda. Que se haga responsable. Porque, ¿cómo se dice? Tiene un doble significado, me acuerdo que... Doble, dos maneras. Doble, claro, pal. Me recordaba un poco las tetas, que me encantan, ya se puede decir. Listo. Y, por otro lado, tiene un significado, no sé, me acuerdo cuando chicos decían, no, está como teta monja, así, no sé. Era como algo... Algo pálido. No, que está como... Pulcro. Ah, pulcro, también. Y intacto, así que está perfecto. Yo también tenía un amigo y le decían tetas monja porque era muy blanco, también. No, y cuando algo está teta, ¿no? Esa no la cachaba. También está teta, está bien. Claro, cuando pasaba, antes teníamos unos autos con el Camilo, unos en pala, y pasábamos en el auto, así, de repente, el señor con él dijo, mira, esa joyita, está teta. Claro. Está teta ahí, la cuestión, y no sé qué. Y es muy divertida la historia porque fue en controversia, bueno, aparte de la controversia que generó, etcétera, por ejemplo, a mí personalmente cuando me llamaron y me dijeron, nos vamos a llevar los tetas, a mí no me gustaba al principio, no me gustaba porque yo, bueno, yo venía de Berlín con una onda, una cosa más, yo era rapero, cien por ciento, entonces para mí era un hombre casi medio transformista, ¿me entendí? No lo entendía, ¿me entendí? Ya somos hombres y nos llamamos los tetas. Claro, y yo decía, ¿cómo? Es como, no, si yo, a mí me gustaban las cosas como Niggas with Art, negros con actitud, la cuestión de no sé qué, IT, puros nombres como más achorados, ¿no? Y pero después, la reacción después, obviamente que los nombres al final tampoco son tan relevantes en el sentido de que el contenido es el final de la banda, es la que le da el significado al nombre, entonces te puede llamar de cualquier forma y dice, la banda es buena, después el nombre es bueno, pero el nombre realmente fue súper aceptado por lo que hablamos de que generó esta como ruptura de, de, ruptura de, necesito ayuda. De social, apertura, digamos. Y aparte que era un nombre que hacía ruborizarse y reírse a las niñas. Era una relación. Eso yo creo que era la gracia máxima del nombre, como que no se pudiera decir, y en ese momento era como, no sé, como cuando venía Chucha y no se podía decir Chucha por la bastante. ¿Cachá? Era como un poco ese efecto, tratar de, y así mismo, llamaba la atención de, de, llamaba la atención de la gente para nosotros, ¿cachá? O sea, y como que así mismo acaparábamos atención, entonces también tenía un, en esa lugar ya. O sea, toda esa hipocresía que ya en los medios, que nadie decía ni huevón, y en el fondo, todo en la calle, en todos lados. A mí sí que eran todos huevos. Los chilenos, todos siempre hemos sido súper chetas para hablar y todo. Sí, entonces, ese es un nombre bien chileno. Y no se puede decir teta, pero en el mega y en la tele lo único que mostraba eran, eran culos. Entonces, era un poco, creo que era contradictorio. ¿Intentaron, por qué, cuánto intentaron ponerle, no sé, sostén a ese nombre? Así, por ejemplo, llegaban a la radio, oye, pero como... Los hijos de los hermanos Bustos, esa era la que nos dijeron. ¿Hay más música? Bueno, pero de todas formas nos alegra mucho que ustedes estén siendo nuestro sostén. Esta radio que sostiene la música chilena. Y estamos muy contentos de estar acá en una radio tan verdadera que esté aplicada a hacer surgir la música de Chile. Todos los músicos chilenos estamos muy agradecidos. de estos oyentes también, que te encuentras en tu propia historia, que a veces es desconocida debido a que en la radio solo suena música de otros países y de repente tú prendís la radio uno, o hay un taxi, o escuchás en una micro, escuchás en algún lado y de repente escuchás un pedazo de canción y tú dices, oh, esto es chileno, por ejemplo el grupo Agua, el otro día estuve escuchando este grupo que acá se dio un portaje de ellos, Pinochet Boys hay hartos grupos muy interesantes que uno desconoce de nuestra propia historia y se agradece mucho que ustedes pongan a la luz toda esta música que está un poco oculta debido a tan poco apoyo radial chileno que ha habido antes entonces eso, bueno estamos muy contentos de estar acá muchas gracias, muchas gracias Camilo, mira, lo saludan también Paty Sierra dice, grande los tetas, lo mejor así lo saludan a Paty Alberto Luco Miranda dice, grande los tetas gracias por volver, es un seguidor habitual tiene muchos seguidores habituales, así que reaparecieron siempre han dejado, siempre estuvieron ya, siguieron cada uno esos proyectos siguieron los proyectos de que hemos tenido cada uno y siempre han apoyado y siempre han tenido el sueño de que nos juntemos así que ahora están vueltos locos estupendo, mira Eduardo San Martín dice aquí a través del buzón Preguntón no sabe lo feliz que hacen a la generación perdida que se vuelvan a juntar saludos y mucho éxito para todos enviamos cordiales a los saludos para todos que están ahí posteando y saludando también y bueno, y nos vemos en el gran concierto el 14 de diciembre en el Caolicán va a estar de vuelta la agrupación clásica original que generó Losta el primer álbum Mamá Funk, etcétera el Cifanc el Pepino el Rulo y yo y vamos a estar bueno, queremos hacer un show inolvidable lujo inolvidable para nosotros y para la gente porque es importante también que esto como decía Cifanc que esto es una continuación y no es solamente un tributo ni un negocio como muchas veces ocurre en la vuelta a los grupos esto también ha generado internamente muchas ganas y expectativas y eso es muy eso es muy bacano como dicen nuestros parceros colombianos muy bacano porque porque estamos vamos a volver con mucha más fuerza y con mucha más energía y con algo con mirada sincera y sonando mejor que nunca yo creo creo que esa es una cosa que tengo de la misterio y curiosidad de todo esto es que tengo la idea de que con la capacidad musical y la experiencia que ya todos hemos agarrado cada uno por su lado vamos a sonar como nunca han sonado los tetas así que es algo para que la gente se vaya preparando y también y para que nosotros nos vayamos preparando sí, también y también decirle a la gente que como decía el Camilo esto no es no es no es un negocio o un o una cosa nuestra sino que además también es un una cosa que generó la gente que nosotros a través de los años nunca dejó de existir los tetas para la gente entonces siempre oye nos saludaban siempre nos recordaban siempre no sé cuando han agradecido las canciones cuando han dado por favor vuelvan y en el fondo también es como decía al principio el rulo es algo que también la gente ha generado y se lo debemos a la gente a nuestro público también que no es solo chileno sino que la gente que estaba viviendo mi gente nos estaba viviendo fuera y me he visto hasta no sé en Estados Unidos como como nos reconocen por todos lados buenísimo así que para ellos esto es esto tremendo el 14 de diciembre entonces Teatro Caupolicano se lo pierdan los tetas están de regreso posibilidad de invitar a otros amigos músicos todo eso lo vamos a dejar en el misterio pero si van a haber invitados músicos queremos más bien igual centrar el show en lo que éramos nosotros como tocábamos al principio éramos los cuatro pero si vamos a tener un par de invitados y queremos dejarlo todo como sorpresa y para que haya un misterio al respecto y no revelarlo todo pero si te revelamos que vamos a volver con más energía que nunca el 14 en el Caupolicano y ahí vamos a estar tremendo entonces yo no puedo permitir que los tetas se vayan de la pica de uno de Radio Uno sin que nos den una pica cualquier lugar bonito o barato que quieran recomendar yo les recomiendo les recomiendo la zambuchería El Guido El Guido El Guido una zambuchería peruana que a mil ochocientos dos mil pesos te comí un zándwich como en muy pocas partes ¿dónde está eso? queda en Merced con frente al metro frente al metro en Merced Metro Bellas Artes exacto ahí te metes por esa calle Merced se llama ¿no? sí Merced con con se volvió bueno ahí a la salida y preguntan por zambuchería El Guido espectacular la cultura de la comida peruana está ahí en Chile y a mano y barata porque en Plaza Italia te metes a la fuente alemana que era deliciosa que es deliciosa aún pero ya vale cuatro lucas un zándwich ya explicado y si quieres comer y si quieres comer un verdadero sándwich latinoamericano bueno que el contenido es mucho más grande que el pan porque generalmente tú comís un sándwich y te dan un jamón con un queso y así una taja de pan esto es puro rellenito con salsitas cebollita morada maravilloso yo tengo otra pica a ver póngale la de Mauricio Olivares creo que se llama allá donde van a arreglar guitarra en el Crown Plaza le quiero hacer ahí el dato para que la gente arreglar su guitarra para allá eso que está al lado del monumento de Carabinero exactamente adentro como hay una galería ahí del Mauricio frente al al señor pregunte por el Mauricio lo estoy haciendo ahí un paso voy a ir a mi guitarra pronto tremendo bueno vamos a despedir los tetas muchas gracias muchachos por estar aquí que les siga yendo muy bien y esperamos próximamente tenerlos después de este concierto con nuevo material seguro que sí lo que espera la gente y vamos a despedirnos con Corazón de Sandía donde comenzó todo para toda la gente aquí en la Radio 1 los tetas y funk rule tea time Corazón de Sandía nos vemos el 14 Teatro Caupolicán buenos días buenos días te veo en la cama y ya sé que es un buen día me voy a la calle veo al camino rapea un rato y vamos a tomar un buen vino seguí caminando paseo ahumada cerca de pato con fea mirada Lo dije pa' tomarlo, tu cara no me asusta, tu tajo peor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video